Hola, buenas tardes, bienvenidos a LODOC, aquí estamos iniciando como siempre con todas las ganas, con todo el cariño este espacio, este consultorio médico, el día de hoy para hablar de el coronavirus, vamos a hablar de si hay un posible rebrote de esta enfermedad, cómo se está comportando, cómo lo están viviendo también los médicos, porque la verdad es que también se han sentido vulnerados, y pues desarrollamos ese tema en la tarde de hoy con el doctor David Andrés López, en unos instantes, él es médico intensivista, y con él pues vamos a despejar muchas dudas, la invitación para que ustedes nos llamen, participen a través del 268-6030, o nos escriban también en nuestras redes sociales, arroba telemedellín con el numeral ALODOC, de esta manera les damos la bienvenida, vamos a ver un video que nos pone un poquito en contexto, frente al tema de un posible rebrote, y ya mismo estamos con el especialista. En Colombia, por diferentes factores socioeconómicos, la pandemia de COVID-19 es asincrónica, por lo cual hay algunas ciudades que van más adelante que otras, y en particular en municipios pequeños y más alejados, el brote tiene un comportamiento diferente. De acuerdo a las medidas que haya tenido cada departamento en nuestro país, a la densidad poblacional y otros factores, se determinará la tasa de ataque. Un rebrote no será igual que el primer pico, sin embargo, no se puede bajar la guardia en las medidas de autocuidado. Mientras no haya una alternativa como la vacuna, es una posibilidad el retorno de nuevos brotes. Sí, definitivamente no se puede bajar la guardia, ese es el mensaje, y hoy vamos a hablar, como les decía, con David Andrés López García. El doctor es médico intensivista, trabaja en el Hospital San Vicente de Paul, es docente de la Universidad de Antioquia, pero además de trabajar en este hospital, en San Vicente, está prestando servicios en la clínica Emsa, en el Hospital San Juan de Dios en La Ceja, en el Hospital General, y ahorita le decía, ¿cómo es posible estar en tantos sitios? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y Karen me decía, es que hay que trabajar, y más en esta época, cuando vivimos un tema tan complejo como es el problema del COVID-19. Así que vamos a darle la bienvenida, qué rico de verdad tenerte en este espacio, bienvenido. Muchas gracias, Sandra, por la invitación, muy congraciado con la invitación a este maravilloso programa, y un saludo a todos los televidentes. Perfecto, vamos a empezar hablando y definiendo un poco, yo iniciaba comentándoles a nuestros televidentes acerca de un posible rebrote de la enfermedad. Se ha dicho que octubre iba a ser un mes complejo, que de pronto diciembre también íbamos a tener un pico, un rebrote. ¿Cómo está el virus, esta pandemia, a día de hoy? Sandra, mira, el panorama yo creo que sigue siendo todavía un poco dominoso, creo que todavía estamos en un momento crítico, y donde se deben fortalecer, digamos, todas esas medidas de autocuidado y de protección, tanto para uno como para sus familiares. El comportamiento epidemiológico de esta pandemia es muy fluctuante y muy variable dependiendo del país. Incluso aquí en Colombia hemos tenido un comportamiento, unas curvas muy diferentes entre una ciudad y la otra. Si recuerdan al principio de la pandemia, la situación estuvo muy crítica en el Amazonas, después en el Chocó, ya posteriormente el foco se centró más hacia la costa atlántica. En este momento somos nosotros. Entonces, predecir, digamos, con esas fluctuaciones y con, digamos, con todas esas variables que son muy difíciles de medir, en qué momento va a ser el rebrote, si el rebrote va a ser más peor que la ola inicial, es muy difícil. Se dice que cuando hay una ola, digamos, para poder tú concluir que ya bajamos o superamos la primera ola, tenemos que bajar por debajo del 25% de los casos de ese pico, de ese pico de casos. O sea, si tengo 100, tengo que estar por debajo de 25, y ese número se tiene que sostener por dos semanas para poder decir yo que ya superamos esa ola. Y algo muy parecido, digamos, a lo que está pasando ahorita y que está generando mucha angustia en los países de Europa, donde ya nos están hablando nuevamente de confinamientos, de cuarentenas. Pero digamos que esa curva es, percibo yo, y es también las predicciones que hacen los epidemiólogos de nuestro medio, es muy distinta. Por cuanto, aquí no hemos tenido, digamos, un pico como tal, sino que podríamos hablar de una meseta. ¿Como que se mantiene más estable? Como que se mantiene como más estable, y estamos en una meseta, y el número, digamos, de muertos, que es la cifra, digamos, como más objetiva para tú definir qué tan controlada o no está la pandemia, y el número de casos se ha, digamos, como que se mantiene, digamos, constantemente. Yo creo que no vamos a hacer este comportamiento que tuvieron, digamos, los europeos, sino que vamos a tener una meseta y nos vamos a ir, digamos, en un desensolento. ¿Es posible que un virus de las magnitudes del que estamos viviendo en una pandemia, de esta proporción, cuando vemos que la vacuna está ahí, que sí, que no, todavía no la tenemos, se erradique sin vacuna? ¿Puede pasar? Sí, es una posibilidad. Es un concepto que se conoce como inmunidad de rebaño. Pero para llegar allá, se necesitaría que alrededor del 70% de la población estuviese ya infectada. O sea, o hubiese padecido de la enfermedad o en algún momento tuvo que haber estado contagiada. Y, digamos, para alcanzar esa cifra, pues, yo creo que todavía nos falta. Todavía nos falta. Y muchos muertos de por medio, pues, que obviamente es lo que más nos agobia. Es una posibilidad. Y de esta manera, las pandemias anteriores, digamos, del siglo pasado, la famosa gripe española, se autolimitó por eso, ¿cierto? Finalmente, pues, la población adquirió cierta inmunidad de rebaño y desapareció. Pero, pues, la esperanza es la vacuna, para que no tengamos que llegar a ese extremo. Muy bien, en ese momento estamos viviendo una situación, quizá la gente está cansada. Lo hablábamos ahorita antes de salir al aire. De toda esta situación, la gente quizá le está restando importancia a la gravedad del tema. ¿Cuál es la invitación? O sea, ¿qué tenemos que hacer aquí? Y de pronto ustedes, como médicos, se han visto también en escenarios complejos. Lo hablábamos también, y quiero que precisamente lo comentes aquí al aire, porque ustedes están trabajando lo mejor que pueden. De hecho, tú estás en una cantidad de hospitales, de clínicas. Entonces, no sé, ¿qué tenemos que hacer para que esto vaya como en la mejor línea para todos? Sí, muy difícil. Es mucha conciencia social. Yo creo que estamos en un punto en que dependemos ya de nosotros mismos, de esa conciencia social. Yo creo que la manera, digamos, como se llevó la cuarentena, pues, que tiene sus detractores, de alguna manera nos sirvió, nos permitió ganar tiempo para prepararnos. Yo creo que, digamos, aquí en nuestro medio no estamos mal en ese sentido. Aquí no hemos vivido, digamos, esa situación tan dramática que pasó, por ejemplo, en España o en Italia, donde no estaban preparados para afrontar esto. Aquí yo creo que podemos decir que nadie se ha muerto por falta de un ventilador, nadie se ha muerto por falta de una unidad de cuidado intensivo. Pero sí me preocupa y me inquieta mucho ese aspecto, como te decía, de la conciencia social, porque cuando tú comparas, digamos, la idiosincrasia de poblaciones como los orientales, los chinos, que fue donde se originó la pandemia, los japoneses, los coreanos, son culturas muy disciplinadas, culturas muy disciplinadas. Y si, digamos, analizamos las estadísticas, aunque allá, pues, tuvieron su primera ola, su primer brote, y han tenido, digamos, unos rebrotes, pero todo ha sido muy controlado, pues, porque son sociedades con mucha disciplina social. Entonces, afortunadamente, tenemos que aceptarlo, no tenemos esa disciplina social. Y otro factor que también influye en eso es el aspecto económico. Entonces, como conversábamos ahorita, no es lo mismo tú estar o hacer una cuarentena estricta con la neverita llena y con Netflix, que si no tienes tu nevera llena y no tienes, digamos, ciertas comodidades, y obviamente eso no pasa acá. Digamos que después de esta pandemia, parece que el tema, y lo hablábamos también, esa parte de la salud mental va a venir a jugar un papel importante post-pandemia. Uf, tremendamente, pues, yo creo que los psicólogos y los psiquiatras van a afrontarse, digamos, a esa pandemia que se viene de enfermedad mental, porque yo creo que todos nos hemos visto afectados emocionalmente, no solo los pacientes que han estado, digamos, hospitalizados en una unidad de cuidado intensivo con COVID, sus familiares, los médicos, médicos, estamos, creo que en ese momento somos la población más vulnerable, porque los que nos ha tocado afrontar son situaciones, pues, muy difíciles. Ya vamos a hablar de eso, precisamente, de cómo lo han vivido, precisamente, ustedes, los médicos, que finalmente no son dioses tampoco. O sea, ustedes tienen una profesión hermosa, yo siempre lo he dicho y lo reconozco, pienso que los médicos tienen esa posibilidad de ayudarle a alguien a salvar la vida, pero también hay momentos en que eso es complejo y vamos a entrar un poquito ahí. Pero antes, quiero que vayamos a una pregunta que nos ha dejado un televidente y hacer la invitación también para que nos llamen a través del 268-6030 si tienen alguna inquietud y aprovechemos la presencia de nuestro especialista esta tarde, hoy hablando de un posible rebrote de COVID-19. Una vez, esta pregunta dice, una persona que se enferme de coronavirus, ¿qué posibilidades tiene de volver a contraer la enfermedad? Sí, Sandra, una pregunta fue muy interesante y muy difícil de responder, porque como te decía ahorita, es una enfermedad nueva, no es el primer coronavirus, pero digamos, es un... el coronavirus que, digamos, tiene como más peculiaridades, no solamente en lo que respecta al contagio, sino en cuanto a su comportamiento y en la manera como se manifiesta la enfermedad. Pero, digamos, en primera instancia, aunque como te digo, pues hay casos aislados y de todas maneras la evidencia científica es muy fluctuante y muy variable día a día, porque apenas estamos aprendiendo. Pero, en primera instancia, lo que tenemos más o menos claro es que sí se adquiere cierto grado de inmunidad por la enfermedad. Nosotros tenemos dos tipos de inmunidad, inmunidad humoral, son, digamos, las moléculas, los anticuerpos, ¿cierto?, que circulan en la sangre para neutralizar los agentes infecciosos, y la inmunidad celular, en donde están, digamos, los linfocitos. Entonces, pareciera ser que la inmunidad celular, o sea, la que depende de los linfocitos, sí se genera, digamos, como una memoria inmunológica. De todas maneras, es algo todavía incierto. Ya han habido casos como muy mediáticos, ahorita en nuestro ámbito local, que es el de Fernando Gaviria, que a propósito es primo mío, por allá, pues, un vangue con sanguinidad y lejano, pero somos primos, que él tuvo y fue, digamos, uno de los primeros casos, así, de personajes famosos que desarrolló la enfermedad, y ahora, digamos, está generando, digamos, angustia, el hecho de que, pues, volvieron, y que, de hecho, por ese motivo tuvo que retirarse del tour de Italia, porque volvió a dar positivo. Pero, ¿qué pienso yo?, tranquiliza el hecho, de que, si bien en la primera vez que tuve el contagio, sí manifestó síntomas, o sea, si hubo, digamos, unas manifestaciones, así fueran leas de la enfermedad, en ese momento es asintomático. Es asintomático. Entonces, a mí me genera, pues, cierta tranquilidad, eso, aunque te digo, es una pregunta que todavía no es compleja. Es compleja, con esa enfermedad hay todavía muchos interrogantes, y precisamente, pues, seguimos hablando de COVID-19, es nuestra actualidad. Vamos a hacer una pausa muy breve, y ya regresamos para seguir hablando con David Andrés López. Volvemos. Estás viendo Alodoc. Muy bien, seguimos en Alodoc en esta tarde, hoy hablando de cómo se está comportando el virus del COVID-19, con David López, él es anestesiólogo intensivista, y ampliamos esta información, porque de verdad es un tema de actualidad, lo vemos de todas formas, por todas partes, la información, pero también es bueno llegar de esta manera, que la gente como que digiera la información de un posible rebrote. Y yo quería preguntarte, por ejemplo, el tema de los antibióticos, cuando hay virus, como que hay muchas dudas ahí, puede ser que sirva para prevenir el COVID-19, o qué medidas de prevención tenemos, además de las que ya nos están diciendo, el uso de tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos, ¿qué podemos decir ahí? Sí, o sea, es el... aunque suena ya muy cliché, pues, porque yo creo que ya hay palabritas, que ya, yo creo que nos tienen mamados, como protocolos de bioseguridad, distanciamiento social, pero yo creo que hay que insistir en eso, porque esa es la única forma, digamos, de poder salir avantes en esta pandemia. Con respecto a lo que me preguntan, de los antibióticos, sí es muy bueno, digamos, dar esa claridad de que esto se trata de un virus, a los virus no les sirven los antibióticos. O sea, si hay cierto tipo de virus, no es el caso de este virus, que podemos utilizar algún tipo de medicamentos, que se llaman antivirales, pero puntualmente para el caso del SARS-CoV-2, no hay, digamos, hasta ahora, evidencia sólida de que ningún antimicrobiano, incluyendo antivirales o antibióticos, sirva. La decisión, digamos, de tú prescribir un antibiótico debe ser una decisión médica. ¿Por qué? Porque cuando tú utilizas, digamos, los antibióticos de manera inapropiada o automedicada, o te lo receta el de la farmacia, eso con el tiempo va generando un fenómeno que se llama resistencia bacteriana. Entonces, cuando ya sí te, digamos, una infección por un germen, que habitualmente sería sensible a ese antibiótico, ya no lo va a hacer, porque ya, digamos, está sensibilizado, o ya los microorganismos tienen, digamos, esa capacidad de hacerse resistentes a los antibióticos. ¿Y cómo podemos diferenciar una gripa de COVID-19? Porque, claro, parece que tiene cierta sintomatología y ya inmediatamente estamos pensando, soy positivo para COVID. Sí, lo que pasa es que en este momento, como te mencionaba ahorita, cualquier gripa, cualquier síntoma de gripa que experimente, cualquier individuo es COVID hasta que se demuestre lo contrario, porque como te mencionaba, el hecho de que habitualmente utilicemos el tapabocas ha neutralizado, digamos, otras causas de gripa, otros virus tipo rinovirus, otro tipo de coronavirus, otro tipo de influenza, por ejemplo, esos virus de alguna manera han desaparecido, digamos, parcialmente en nuestro medio, porque el tapabocas, digamos, es una medida que protege, pues, en ese sentido. Esa enfermedad sí tiene ciertas peculiaridades en sus manifestaciones, entonces, digamos, lo que es el síntoma de perder el olfato, perder el gusto, digamos, y es como una característica como muy específica, digamos, la fiebre alta, el malestar así general, o sea, habitualmente, porque obviamente eso varía de paciente a paciente. Es aprender a identificar como un poquito la diferencia entre una y otra, y no quiero dejar pasar este espacio sin hablar de ese personal de salud que ha estado trabajando incansablemente y cómo se han sentido ustedes, de pronto se han sentido vulnerados, cómo ha sido el trato, quiero que lo manifiestes un poco aquí y también que hagamos una invitación en esa línea. Sí, Sandra, muchas gracias por la oportunidad para expresar esto. Sí, ha sido muy difícil, muy difícil porque nosotros los médicos, en especial los intensivistas y los médicos que trabajamos en urgencias, somos la primera línea de batalla, y no es lo mismo, digamos, tú estar, digamos, en un espacio como el que estamos acá, donde posiblemente pronto, pues hay una probabilidad de que alguno tenga el coronavirus, y si a ti te entra una partícula viral, entonces obviamente le vas a dar una sola partícula de virus, le vas a dar tiempo, digamos, a tu sistema inmunológico para neutralizar, pues porque es una sola partícula de virus, a tú entrar, digamos, literalmente, haciendo la analogía a un campo minado, ¿cierto?, donde hay un montón de pacientes con coronavirus, tosiendo coronavirus, y ya, digamos, tú te expones, ya un inóculo de partículas virales muy alto, entonces ahí es donde, pues, y eso está, pues, estudiado y demostrado, está más expuesto, y que obviamente, pues, te vas a enfermar más rápido, y tu respuesta inflamatoria, pues, va a ser más severa, y, digamos, hay una situación, pues, de vulnerabilidad mucho más extrema para el personal de salud, que para cualquier persona del común, puede ser que ustedes vayan a trabajar como con cierto temor, que haya angustia colectiva en el medio, de pronto que se encuentren ahí, y haya habido también casos de estrés, no sé, que haya repercutido de alguna forma en la salud mental también. Claro, no, eso es absolutamente cierto, o sea, y no solo es el estrés de que te puedas enfermar tú, ¿cierto?, o estar en un campo minado, ¿cierto?, sino el estrés de llevar la enfermedad, a tus seres queridos, enfrentar, pues, como esa situación, por ejemplo, en mi caso puntual, pues, yo he estado, pues, pues, alejado, pues, de mi familia, pues, casi, pues, el tiempo de la pandemia, de mis padres, mi esposa también, pues, digamos, uno también guarda, pues, ciertas, ciertos, eh, distanciamientos, por ese temor de llevar la enfermedad, y cuando eso se suma, digamos, ese miedo, pues, a enfermate tú, a morirte tú, a llevarle la enfermedad a un ser querido, si eso lo sumamos, digamos, a ese, al maltrato, pues, que desafortunadamente, pues, es una realidad, pues, de cual estamos, estamos siendo víctimas, pues, todos los médicos ahorita, entonces, eso sí, sí, ya lo va carburando a uno por dentro, ¿cierto?, bueno, pues, mucho ánimo, porque la verdad, de eso se trata, seguir trabajando con muchas ganas, y yo sé que lo haces, y tus colegas igual, agradecerte por acompañarnos en este espacio, el tiempo pasa deprisa aquí, pero, simplemente, pues, gracias por acercarnos un poco, a cómo se comporta el virus, y a dejar este mensaje hoy, en Alodoc. Muchas gracias, Sandra, por la invitación, y por día el saludo a todos los televidentes, muchas gracias. David Andrés López, fue nuestro invitado hoy, gracias a él, y a todos ustedes, por estar acompañándonos esta tarde, en Alodoc. Mañana, nuevamente con ustedes, pero en otros espacios, porque Alodoc, regresa el próximo lunes, recuerden que estamos de lunes a jueves, de cinco y media, seis de la tarde, mañana estaremos con, tu cuadra, me cuadra, desde Manrique. Un abrazo para todos. Gracias.